Buenos días, sean todos ustedes. Un saludo para el Presidente del Poder Judicial, el Doctor José Luis Lecaro, quien participa de esta importante reunión, al representante del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, a los representantes del Gabinete Ministerial del Gobierno, a los representantes de la OCDE, del Cuerpo Diplomático, quienes nos han dado este apoyo valioso para lograr con este documento que es una herramienta para seguir trabajando en la lucha contra la corrupción en el rumbo que nos hemos trazado. Y a todos los participantes que asisten hoy, aquí en esta su casa, Palacio de Gobierno. La presentación de este estudio se realiza en un momento en que acabamos de cumplir nuestro primer año de gobierno. Y en los balances realizados por la ciudadanía, los medios de comunicación y los analistas, se concluye que la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad quizás es la principal característica de nuestra gestión. Y este es un hecho de gran relevancia para nosotros, porque no sólo nos llena de satisfacción, sino nos compromete al gobierno y al país en su conjunto a seguir en esta cruzada y no ceder ni un centímetro frente a la corrupción. Porque esta lucha la hemos llevado adelante junto con las instituciones, con la sociedad civil, pero principalmente con toda la población, sin cuyo respaldo no hubiéramos podido avanzar. ¿La corrupción es nueva en nuestro país? No. La corrupción viene de hace mucho tiempo. Lo que es nuevo es la forma como se la encara. En el pasado se la había subestimado como un mal de la sociedad y en consecuencia no se había cuantificado los efectos que tiene la corrupción en la economía, en la sociedad, en el desarrollo. Ahora ya no la escondemos debajo de la alfombra, la evidenciamos, leamos su valor real para poder enfrentarla. Por eso, mis primeras palabras son para destacar la voluntad, el compromiso y el respaldo de millones de peruanos a lo largo y ancho del país que se expresaron masivamente en calles, plazas, medios de comunicación, redes sociales y finalmente a través de un referéndum el 9 de diciembre contra el flagelo de la corrupción y en pro de una sociedad íntegra. Desde que asumimos el gobierno hemos dado muestras claras hacia ese objetivo. Hoy la integridad y la lucha contra la corrupción constituyen el primer eje de la política general de gobierno, lo que no solo nos obliga a enfrentar la corrupción, sino también a ser coherentes con lo que predicamos. Lo he señalado en diversas oportunidades y hoy lo reafirmo. El desarrollo sostenible de nuestro país es inviable si la corrupción y la impunidad persisten. De poco nos habrá servido el crecimiento económico que hemos alcanzado en los últimos años y décadas si los corruptos continúan llevándose los recursos que deben estar destinados a los más pobres del país. La corrupción carcome las bases del Estado, desalienta las inversiones, desvía los fondos públicos y, sobre todo, indigna con justa razón a la ciudadanía. Por eso, en este primer año hemos dado pasos firmes y concretos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Algunas de las medidas son hemos aprobado la Política Nacional y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que está siendo plenamente implementado. hemos creado una entidad del máximo nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Integridad Pública, que tiene a cargo la rectoría de estas políticas. Hemos aprobado el decreto supremo que obliga a todos los funcionarios con capacidad de decisión a presentar su declaración jurada de intereses. Más de 9.000 funcionarios han cumplido con esta obligación. Esperamos, como ya lo hemos dicho, que se extienda a todo el Estado. Hemos aprobado un decreto que obliga a todos los funcionarios, con capacidad de decisión, a registrar y a transparentar todas las reuniones que sostengan, empezando por el Presidente de la República. Hemos impulsado la reforma del sistema judicial que fue aprobada por los peruanos en el referéndum. Hoy la Junta Nacional de Justicia está en proceso de implementación y dentro de poco podrá evaluar, nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales en base a criterios de meritocracia. Hemos declarado este año, 2019, como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Vamos a emprender, y no les quepa la menor duda, la impostergable reforma política. Con el mismo énfasis que hemos encarado la reforma del sistema de justicia, lo vamos a hacer con la reforma política largamente esperada en el país a fin de tener un sistema democrático más representativo y legítimo. Durante mucho tiempo en el país hemos aplicado recetas que sólo han priorizado el lado punitivo, poniendo mayor rigor en la aplicación de sanciones penales y administrativas. Ello sin duda está bien y es necesario. Sin embargo, si estas medidas no van acompañadas de una política de prevención de la corrupción y de fomento de la integridad, es muy probable que volvamos a enfrentar de manera cíclica escándalos de corrupción, generando en la sociedad mayor frustración y desconfianza. Apostamos por una política de integridad que priorice la prevención, la probidad y la honestidad y que ponga por delante el bien común antes que el individual. Mi gobierno ha tomado la firme decisión de hacer que la política de integridad y lucha contra la corrupción sea una de las principales prioridades de la labor del Estado. La integridad, para quienes tenemos responsabilidades de gobierno, significa actuar con un profundo sentido ético, usar eficientemente los recursos públicos y tomar conciencia del impacto de nuestras decisiones que originan en la vida de las personas. Somos un millón y medio de funcionarios y servidores públicos en diversas instituciones del Estado, distribuidos en poderes autónomos independientes, en diversos niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y municipal. Sobre nuestro desempeño depende una parte importante del futuro y la calidad de vida de los ciudadanos. Asistimos entonces a una nueva etapa, en la que nuestro gobierno impulsará aún más la integridad como un aspecto ineludible en la estrategia de la lucha contra la corrupción. No sólo porque es un camino necesario para ingresar a la OCDE, sino porque es la única vía que tenemos para construir un país desarrollado, próspero y sostenible. Todo esto es apenas el inicio de un largo proceso que tiene como finalidad, además del fortalecimiento de las instituciones y las entidades del Estado, la consolidación de una cultura de integridad y rechazo a la corrupción. Agradezco a los representantes de la OCDE y del gobierno alemán por el acompañamiento y la confianza que depositan en nosotros en esta tarea. Decir que quieren tomar el ejemplo y modelo del Perú en el futuro nos alienta a perseverar en la lucha que hemos emprendido. De cara a nuestro Bicentenario, hagamos que la integridad sea una expresión tangible del Estado, moderno, que todos queremos, con servidores conscientes de sus deberes y del bien que distingue a la función pública cuando su labor redunda en beneficio de la ciudadanía. Sólo así consolidaremos un Perú íntegro y plenamente democrático. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.